¿Qué tal amigos? Me pilláis aquí preparando la jaulita o jaulaza más bien para una parejita de hurones y es que nos habéis consultado un montón en nuestra web cómo debe ser la jaula ideal para un hurón pues bien la jaula ideal para un hurón es más o menos como veis aquí bueno incluso podríamos decir que esta es la jaula ideal para dos hurones yo la voy a preparar para dos hurones porque es muy común tener dos hurones en casa de hecho un gran porcentaje de nuestros clientes después de probar con uno al final acaban teniendo dos hurones porque entre ellos hacen mucha compañía juegan un montón y los hurones entre ellos se llevan muy muy bien además porque como sabéis la mayoría de ellos ya están esterilizados y pueden convivir sin problemas tanto sean machos como hembras ellos disfrutan mucho de la compañía pues bueno me veis aquí lo primero que hacemos es empezar a montarla poner la base esta base está hecha de naturliter de papel de es un sustrato especial que tiene cunipic para para la base de las jaulas que por cierto ahora recientemente acaba de salir un estudio en una asociación que se llama amv de la cual soy socio es una asociación de veterinarios que somos especialistas en mamíferos exóticos dice que esta asociación que este suelo es el mejor los hechos a base de papel de periódico son los mejores porque son los menos tóxicos y los más inocuos para los animales y como realmente van a pasar un montón de tiempo ahí van a vivir sobre él pues hay que intentar invertir pues en el mejor suelo que haya vamos a poner la parte de arriba estas jaulas aunque veis que son muy voluminosas luego son poco pesadas es decir son tienen mucho volumen pero pero bueno pues tampoco ves todo es todo plástico y una parte metálica relativamente fina siempre llevan estas piezas que son para fijar abajo para fijar la base de la jaula al resto de la estructura estas dos en el otro una vez bien fijada y ya completamente montada lo que vamos a hacer es ponerles tanto el agua como la comida venga en primer lugar la comida como son dos bebés lo que voy a meter que tienen dos meses y medio lo que voy a hacer es ponerles la comida de baby existen multitud de comidas en el mercado para aurón pero siempre hay que tratar de las que sean de mejor calidad por supuesto nosotros la que vamos a utilizar evidentemente es es la de cunipi que es una de las mejores comidas que hay en el mercado y que además se fabrica se fabrica aquí en el país y les encanta es lo que están acostumbrados a comer venga tenemos la comida y el agua el agua es importante que más o menos bueno nos aseguremos de que están acostumbrados a saber beber de este pitorrito porque no todos los hurones me están acostumbrados a beber de este pitorrillo y al principio les puede costar un poco por tanto el primer día le vamos a poner dos tipos de bebedero le vamos a poner el bebedero de pitorrito y otro bebedero convencional de suelo pues se lo pondremos en un lugar accesible en el en la base de la jaula venga aquí creo que nos va a ir muy bien perfecto y le vamos a poner otro bebedero convencional tengo aquí preparado aunque realmente yo prefiero esos de pitorro tipo roedor le voy a poner un bebedero normal y corriente como para cualquier animal porque no estoy seguro de que los dos hurones sepan beber de ese tipo de bebedero vale y esto es muy importante porque los animales sobre todo los primeros días de su estancia en casa tienen que tener muy claro dónde está el agua y dónde está la comida y muchos de ellos no saben beber de ese pitorrito y lo pasan muy mal de sed vale incluso pudiendo llegar a tener algún susto importante por tanto los primeros días cogemos un bebedero venga pues lo vamos a colocar justo al lado de la del pitorrillo para que ellos asocien esta zona con la zona del agua el agua idealmente tiene que ser mineral ya depende de cada persona depende si vivís y vosotros consumís el agua de la zona donde vivís perfecto pues lo tenemos ya casi todo casi todo montado lo único que me queda son elementos para el dormir le vamos a poner hamacas y un sustrato un lecho especial que tiene cunipic para dormir que se llama sweet dreams aunque vais a ver que normalmente utilizan una nada más a ellos les gusta dormir juntos y por lo general al final solamente van a utilizar una y siempre siempre vais a ver que ellos se meten aquí a dormir utiliza siempre les gusta sentir el tacto como de tela o de celulosa de papel para dormir yo les pongo varias para que puedan elegir la que más les guste normalmente siempre como veis aquí ponemos una de verano y otra de invierno esta sería más bien la de verano que es más fresquita es una tela no abriga tanto y la otra que hemos puesto si es más cerrada es más para para condiciones climáticas hay más frías la verdad que osurones aguanta un fenomenal el frío no os tenéis que preocupar pueden vivir perfectamente en una terraza que esté cubierta y el invierno lo pueden pasar fuera sin ningún problema eso sí siempre y cuando hayan pasado todo el tiempo desde desde que son chiquititos y acostumbrados a estar fuera porque lo que no podemos hacer es que estén dentro de casa y de repente en pleno invierno decir pues a la hora de pasar de 20 grados dentro de casa pues vais a estar fuera a 5 grados esos cambios bruscos y que no les van bien pero si los tenéis acostumbrados a vivir en la terraza y sobre todo si están dos hurones juntos como se dan calor de uno a otro no vais a tener ningún problema en ese aspecto y por último lo que me queda es ponerle el sweet dreams es celulosa 100% ecológica es papel básicamente que está tratado para que sea muy confortable muy blandito y el tacto les gusta mucho para dormir a todo tipo animales pero bueno a los hurones especialmente hay que ser generosos en la cantidad vamos a poner una buena cantidad normalmente en una esquina y no hemos hablado de otro elemento que justo está aquí al lado no sé si lo veis bien es un tubo y los hurones les gusta mucho verse refugiados meterse por todo tipo de recovecos y casi todas las jaulas vienen ya con uno de ellos aquí los hurones aquí los tenemos que además si los los vais a pillar durmiendo algo súper común los hurones duermen hasta 18 horas al día es decir están prácticamente durmiendo todo el día pero eso sí cuando se despiertan son auténticos terremotos se despiertan suben bajan rascan corren pelean hacen de todo y luego cuando se quedan dormidos se quedan planchados es súper curioso porque incluso algunos de ellos parece que se han muerto y algunas veces nos han llegado a llamar a la clínica ay que le pasa a mi hurón que está muy malito que no se mueve nada y es que realmente lo han cogido durmiendo y el mismo hurón se queda durmiendo y está como como desmayado pero no es que le ocurra absolutamente nada les pasa sobre todo cuando son pequeños tienen un sueño tan 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 profundo que a veces les cogemos y ni siquiera se despiertan sacaremos primero son dos machitos este el color se llama sable chocolate sable chocolate es color marrón con antifaz y es el más oscuro el sable chocolate es el sable el color marrón más oscuro que hay venga pues los pondremos en el piso de abajo ahí vamos para evitar accidentes y que se vayan familiarizando con la jaula fijaos como olfatean todo eso es totalmente normal y lo que va a hacer ahora mismo es el reconocimiento a la jaula venga y vamos a por el canelita estos este color se llama canela o champán también es el color más o de los colores más más claritos qué pasó estás despertando y nada igual lo ponemos abajo es súper curioso quería comentaros simplemente una curiosidad ellos sabéis que van a elegir de las cuatro esquinas de la base de la jaula van a elegir una donde van a hacer caca nada más que harán caca en esa y normalmente es donde uno elija hacer caca la primera o la segunda vez el otro va a ir ahí también estos bueno en la naturaleza se llaman vulgarmente como cagarruteros o aquí se dicen esquineros es son lugares que ellos eligen para hacer las cacas y son muy limpios en ese aspecto porque siempre van a ir ahí hacer su caca y su pis que normalmente lo hacen a la vez pues le ponemos igual ahí abajo y como ellos ya se conocen no va a haber ningún problema aunque ya os digo que los furones nosotros siempre recomendamos tenerlos por lo menos en pareja pues los dejamos aquí tranquilos como habéis visto resumiendo una jaula amplia intentar que sea con dos o tres pisos para que ellos puedan hacer ejercicio y andar y subir que les encanta escalar y nada ideales como duermen mucho tiempo para gente que como yo pasa poco tiempo en casa y nada más que un día erhaltene a a i a a Gracias por ver el video.